Qué bueno que ustedes están aquí reunidos. Y vamos a memorizarnos hoy un solo versículo. Ahora les voy a decir qué versículo va a ser. Cuando vamos al diccionario de la lengua española y buscamos la palabra codiciar, dice así. Deseo vehemente de tener algo. Eso es la palabra codiciar. También dice desear con mucha ansia algo en especial. También dice anhelar con todo mi ser algo en especial. Y yo quiero que usted vaya por favor a Génesis capítulo 3, versículo 6. Mire lo que vamos a leer. Tome todo su Biblia, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. y escuche lo que dice la escritura. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así de ella. Cuando Eva vio el árbol del bien y del mal el cual Dios eterno había dicho que no comieran. Pero yo quiero que entendamos esto. ¿Tenía codicia Eva? Sí, pero la codicia era antes de pecar. O sea que codiciar no es pecado en sí. Lo que es pecado es lo que usted y yo codiciemos. Dice la escritura y vio Eva que era el árbol codiciable. Aún no habían caído pero ella toma del fruto y ella codicia lo que no debía codiciar. Y entonces viene la caída más increíble de toda la humanidad. Por eso hoy vamos a estudiar un texto del libro de Cantares. Y el libro de Cantares presenta el patrón de cómo el amor del escogido de Dios va creciendo por el Señor Jesucristo día a día por gracia. El escogido se evidencia porque lo que más anhela él es conocer a Cristo cada día más. Es tener una relación personal con Cristo cada día mejor. Por eso quien ha sido justificado por la fe en Cristo crece en santidad por encima de todo. No hemos entendido nada del cristianismo. No hemos entendido que el que tenemos en vida es por santidad no por prosperidad. Es por santidad. El evangelio pervertido promete justificación sin santificación. Donde no hay santificación es porque no ha habido justificación. Yo quiero que entienda que estas son dos caras de la misma moneda. Ahora, le quiero preguntar algo a usted querida iglesia renovación cristiana. Piense por favor en este momento dónde se encuentra usted en el camino de su amor por Cristo Dios. ¿Dónde se encuentra? Y lo desafío a vivir para Cristo como dice la escritura. No como usted crea, no, no como usted piense. Es como dice la escritura. Juan 7 dice si alguno tiene sed venga a mí y beba porque el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán río de agua viva. ¿Por qué quiero tratar este tema hoy de cantar de los cantares? Porque vivimos en un mundo inundado de matrimonios arruinados, de hogares destrozados. vivimos en un mundo lleno de corazones rotos, de sueños destruidos, de hijos desobedientes, traición, deslealtad, falso amor. Y el pueblo de Dios hoy más que nunca necesita el mensaje del cantar de los cantares. Por eso este libro Cantar de los cantares es un antídoto de justicia para una sociedad escuche lo que le voy a decir que ha prostituido la esencia sagrada del amor humano. Y en sus páginas de este libro hermoso Cantar de los cantares se desprende un aura de esperanza. Amar a una sola mujer entregarse solo a ella reverenciarla todos los días con actos nobles es todo un desafío que nos presenta el libro Cantar de los cantares. Los puritanos afirmaban que el cantar de los cantares es una visión íntima de la unión de Cristo y el escogido. por eso la persona que tiene una hermosa relación con Cristo a solas todos los días la persona que ora en secreto a solas al menos una horita al día la persona que lee la Biblia en secreto a solas todos los días en lo íntimo tiene una buena relación con su pareja. Tres libros escribió Salomón y sus tres libros se relacionan con las áreas del tabernáculo y del templo. Proverbio se relaciona con el atrio Eclesiastes se relaciona con el lugar santo Cantar de los cantares con el lugar santísimo Por ello Cantar de los cantares está en el centro de la Biblia y le voy a decir esto amada iglesia Cantar de los cantares se alza como el árbol de la vida en medio del huerto Proverbios enseña principios prácticos de la vida diaria Eclesiastes sabe que enseña que todo es vanidad de vanidades aparece 37 veces esa palabra pero cantar de los cantares expresa la plenitud del amor de Cristo por su hermosa iglesia Dios es amor lo sabemos y Cristo es la encarnación del amor de Dios cuando hablamos de los atributos sabemos que Cristo Dios es omnipotente es omnipresente pero también es omni amante por eso cantar de los cantares es la unión de Jehová e Israel Cristo y su iglesia Cristo y el creyente individual vamos a cantar por favor cantar es capítulo 1 versículo 5 cantar es es un libro hermoso yo lo quiero invitar que lo lea todo el año 2019 solo hablé de cantar es en la iglesia 50 predicaciones hablé de cantar es en la iglesia en el año 2019 porque es un libro importante que ustedes ya lo conozcamos cantar es unos 5 miren lo que dice están ahí iglesia con su biblia bien morena soy miren lo que dice la sunamita morena soy o hija de grusalén pero codiciable oígalo bien morena soy hija de grusalén pero codiciable porque dice esto este texto porque la sunamita siente que su apariencia profundamente morena la hace menos digna del amor de su amado de la atención de su amado siempre ha habido racismo siempre somos muy racistas sin duda lo somos y en aquella época solamente la mujer de piel blanca era digna de ser amada por el amado pero acá dice la sunamita la novia de salomón que la sunamita representa la iglesia dice ella morena soy pero codiciable a la sunamita a ella como novia le asustaba mucho que la gente se burlara de ella por el color de su piel y entonces ella corre a su amado sabiendo que puesta la mirada de ella en su amado va a estar tranquila la llena de amor algún día voy a predicar de este versículo no más porque cuando habla de morena soy habla y hace referencia al pecado a la oscuridad del pecado pero ella sabe una realidad ella sabe que es codiciable para su amado mire lo que dice morena soy o hija de jerusalén pero codiciable ella canta vamos a ir a cantar es 1 15 por favor miren como codiciaba el amado a la sunamita lo que nos dice esta palabra es que cristo lo único que codicia en el mundo es su iglesia oígalo lo único que cristo ama en el mundo es a su iglesia él murió solo por su iglesia por eso la ama y cantar es capítulo 1 versículo 15 dice la miren lo que cristo piensa de la iglesia miren lo que cristo piensa de su iglesia miren lo que cristo piensa de usted cantar eso no 15 he aquí que tú eres hermosa amiga mía he aquí eres bella tus ojos son como paloma lo que cristo piensa de la iglesia porque cristo dice la iglesia es pecadora pero codiciable es lo que él más ama sobre toda la creación cantar es capítulo 4 versículo 1 dice he aquí que tú eres hermosa amiga mía he aquí que tú eres hermosa cantar es capítulo 4 verso 7 dice toda tú eres hermosa mire lo que cristo dice de su iglesia amiga mía y observe dice y en ti no hay mancha porque en la iglesia de cristo no hay mancha porque fuimos limpiados con su preciosa sangre porque fuimos lavados con su preciosa sangre y entonces la tsunami cuando entiende esto que aunque ella es morena pero codiciable por su amado entonces ella canta treinta veces no podemos ir a leer todos los treinta versículos de cantares pero cantares capítulo 2 verso 16 esto aparece treinta veces en el libro de cantares cantares dos dieciséis mi amado es mío y yo suya se acuerdan que lo estudiamos en la iglesia un tiempo atrás mi amado es mío y yo suya treinta veces aparece este canto en el libro cantar de los cantares para cristo solo su iglesia le es codiciable y usted dirá pastor porque esta introducción porque hoy vamos a memorizarnos un solo versículo cantares cinco dieciséis por favor vamos a memorizarnos este versículo dice su paladar dulcísimo y todo el codiciable tal es mi amado tal es mi amigo cantar y cinco dieciséis vamos a grabarnos al menos esta parte cristo y todo el codiciable a lo largo de la historia de toda la historia de la humanidad la verdadera iglesia solo habla de cristo y siempre ha proclamado a cristo y siempre ha predicado a cristo esta es una invitación para que usted diga siempre cristo y todo el codiciable es lo que usted y yo más debemos codiciar en el mundo le voy a decir algo querida iglesia renovación cristiana si su adoración a cristo no lo transforma y no lo hace buscar la santidad por encima de todo entonces no ha sido adoración es lo que más debemos buscar en nuestra vida la santidad yo siempre le he dicho a la gente con la única persona que yo puedo gloriarme de ser cristiano es con mi amada esposa con nadie más puedo gloriarme ni siquiera con mis hijos uno a los hijos les aguanta todo uno con los hijos hay veces es demasiado alcahueta uno a la esposa no mucho le aguanta a uno ella lo conoce a uno en verdad quien es uno por eso es con la única persona de la tierra que yo medio puedo gloriarme de ser cristiano tanto en la tierra como en el cielo se predica esta declaración hecha desde la eternidad cual declaración cantares 516 cristo y todo el codiciable que está si lo repite conmigo amén iglesia díganlo conmigo cristo y todo el codiciable en la alegría cristo y todo el codiciable en la tristeza en la pobreza en la riqueza este debe ser nuestro canto este debe ser una verdad valiosa para el escogido de dios yo sé que esta es una verdad majestuosa y tengo mucho pesar en mi corazón de que yo estoy muy lejos de vivirla saben por qué porque tristemente la iglesia de cristo codicia más el dinero codicia más la comodidad codicia más los viajes codicia más tener una empresa más grande por eso mucha gente comienza a decir gracias cristo porque mis ventas están recuperando bueno porque todo el tiempo estamos codiciando el mundo todo el tiempo y no estamos codiciando al dios de gracia usted y yo pecamos cuando nuestro corazón no está satisfecho con la persona de jesucristo y entonces a mí me da mucho pesar de que realmente no vivo este versículo en mi vida porque codicio mucho más otras cosas que la persona de cristo y aunque mi mente no pueda comprender este singular versículo sé que me pertenece por gracia sé que cristo es mío y que yo soy suyo y por tanto en esta mañana no voy a tener miedo de predicar sobre este versículo qué bueno que usted y yo podamos decir al señor padre celestial permítenos creer este versículo permítenos vivir este versículo cuál versículo cantares 516 cristo y todo el codiciable yo como pastor en esta mañana no pretendo predicar sobre una palabra tan celestial como esta porque tardaría miles de años no pretendo entregarles una enorme cantidad de doctrina pero sí espero que usted y yo recogamos algunas migajas que caigan de la mesa celestial de Dios eterno y alimentarnos un poco de ella y que usted al final de la reunión usted pueda decir cristo y todo el codiciable nos movemos todo el tiempo hacemos grandes esfuerzos codiciando un contrato codiciando esa empresa codiciando ese empleo pero eso no es lo que dice la escritura la escritura lo que enseña es que el escogido de Dios canta cada mañana desde muy temprano cristo y todo el codiciable usted y yo somos pobres en espíritu sin duda alguna como dice la primera bienaventuranza pero nosotros los pobres en espíritu nos alegramos de las migajas que deja caer el rey de su mesa decían los puritanos quien no ama a cristo y que y que no codicia a él por encima de todas las cosas ama es al demonio juan calvino enseñaba fuera de cristo solo hay ídolos por eso la única y gran lamentación que vamos a tener es el de no amar lo suficiente a cristo voy a repetirle yo quiero que usted medite un poco y reflexione un poco en la escritura amamos más un viaje codiciamos más cada año ir a a áfrica a europa a suramérica amamos más a los hijos amamos más la empresa amamos más el trabajo pero muy poco codiciamos a la persona de cristo yo quisiera que usted se memorizara este versículo cristo y todo el codiciable ni mil mundos ni aún el cielo es comparable con la persona de cristo quien es hermoso bello admirable inmaculado y perfecto en todo su ser cristo es la suma de las excelencias lo mejor de cristo es cristo mismo el problema es que la iglesia de hoy se ha vuelto cómoda el evangelio de hoy se ha vuelto barato y únicamente queremos es nuestro propio bienestar pero no hemos entendido que aquí tenemos lo más serio que hay y se trata de yo codiciar a cristo por encima de absolutamente todo en el mundo yo quisiera que usted memorizara esto por favor y lo tuviera en su corazón y en su mente todo el tiempo cantares 516 cristo y todo el codiciable por eso usted usted y yo cada mañana deberíamos decirle alma mía ponte hermosa para cristo y vístete de santidad de amor de amabilidad de misericordia y de ternura y de ternura alma mía entiende esta gran verdad que he de cantar todo el tiempo cristo y todo el codiciable mi pregunta es vive usted como la amada de cristo vive usted y respeta usted a su novio jesús hoy somos la novia del señor pero cuando él venga por segunda vez él nos va a desposar y vamos a ser su esposa por toda la eternidad pero le pregunto de nuevo vive usted como la amada de cristo y es que la amada de cristo vive diferente piensa diferente habla diferente tiene sueños diferentes se alega de las amistades impías que tanto daño nos producen por eso vamos a decirle señor perdónanos si codiciamos mucho más las cosas del mundo que a ti cuánto tiempo ustedes y yo pasamos en la iglesia cuando nos reuníamos físicamente cuatro horas a la semana los jueves los domingos cuatro horas a la semana cuánto tiempo usted pasa solas con cristo y yo lo que quiero que usted reflexione realmente usted lee la biblia todos los días al menos una horita al día al día al menos una hora cuánto tiempo usted se pasa haciendo contratos en el computador para ganar esto y aquello usted se la pasa horas enteras porque usted codicia todo más menos a la persona que debe ser codiciable y esa persona es cristo es por quien decía terrible cosa volvernos cristianos de domingo es cristo fuente inagotable de gozo es solo cristo fuente inagotable de alegría de paz de tranquilidad fuente de provisión de donde fluye todo lo que necesita nuestra alma y nuestro cuerpo si usted afirma creer en cristo pero no vive este versículo de cantar y 516 cristo y todo el codiciable perdónenme no sabrete conmigo pero se lo voy a decir afirmo con certeza que su religión es vana y usted sigue muerto en sus delitos y pecados la semana pasada estoy hablando en la iglesia sobre tres declaraciones que hizo poncio pilato poncio pilato digo lo siguiente ningún delito hay en jesús poncio pilato era un experto en cometer delitos y sin embargo un pagano digo ningún delito hay en jesús porque digo esto porque hoy nosotros contratamos contadores contratamos cantidades de gente para bajar los impuestos para pagar bien poquito y cuando cuando cometemos el delito de pagar muy poquito decimos ese contador es lo máximo porque usted y yo todo el tiempo estamos codiciando codiciando el dinero como amamos el dinero es increíble lo codiciamos más que a cristo y eso no es de un escogido de dios eso no es lo que debe evidenciar una persona que ha sido salva decía Spurgeon deje de latir corazón mío si no va a latir fiel a jesucristo amada iglesia por eso la iglesia no está impactando al mundo el mundo cada día es más corrupto sin duda alguna sin duda alguna el mundo no va caminando hacia la santidad el mundo va caminando a la inmundicia ¿por qué? porque nosotros no hemos entendido esto es tan sencillo Cantares 516 Cristo y todo el codiciable se lo voy a repetir tantas veces que quiero que ustedes tengan su mente este versículo y que jamás se le olvide el resto de su vida Cantares 516 Cristo y todo el codiciable por eso le quiero decir es mejor fracasar intentando vivir un poco este versículo que ignorarlo y que tener éxito en todo el mundo Cristo mismo lo dijo la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ¿sabe quién cree eso? nadie la iglesia se volvió mundana por eso hoy les encanta yo estoy en contra de la teología de la prosperidad porque ha hecho mucho daño a la iglesia usted quiere ser popular predique la felicidad predique la prosperidad usted quiere ser impopular predique la santidad para su propio pueblo Cristo es su todo en todo por eso el escogido está completo en Cristo ¿por qué? porque dice Cristo y todo el codiciable yo tengo a Cristo lo tengo todo recuerda lo siguiente todo menos Cristo es igual a nada nada más Cristo es igual a todo todos los deseos que podamos soñar todos los planes todos los anhelos lo encontramos ricamente en la persona de Jesucristo por eso Cristo es el deleite del escogido Jesucristo basta Jesucristo me basta Jesucristo me es todo suficiente este versículo de Cantares 5 16 es tan lleno de indecible dulzura espiritual con una gracia tan indescriptible que cada uno debe ser su propio traductor y tal mensaje debe abrirse paso hasta su propia alma dicen los puritanos que este texto es como el maná que caía del desierto pero el maná tenía una característica alguna vez voy a enseñar de ello el maná tenía una característica muy única que sabía según el gusto de cada cual esto es una cosa es un milagro asombroso el maná sabía según el gusto de cada cual eso que significa que el maná se adaptaba a la persona que lo comía hoy sabemos que la Biblia es el pan del cielo la Biblia es el maná que viene de lo alto y hoy entonces que sabemos que la Biblia se adapta a la persona que lo lee para mucho la Biblia es un libro que no tiene ningún significado aún para cristianos la Biblia no es un libro especial porque lo leen muy poco y le voy a decir algo a usted decida lo siguiente o la Biblia es absoluta para usted o la Biblia es obsoleta para usted pero decida terrible cosa de aquellos que leen la Biblia de vez en cuando y que la tienen en poco no que la odien no pero que la tienen en poco no hay término medio ¿saben qué es lo bueno de la Biblia? que ella no necesita intermediarios es el Señor y yo es la Escritura y yo para muchas personas este maná de la Biblia les resulta ridículo ¿cómo es eso de que Cristo y todo el codiciable es el versículo más ridículo que yo he podido leer pero para el escogido es un canto celestial es un himno eterno salmo 106 versículo 24 por favor vayamos a yo un momentico unas páginas atrás salmo capítulo 106 versículo 24 mire lo que dice la Escritura salmo 106 24 dice pero aborrecieron la tierra deseable increíble el Señor los estaba llevando a la tierra donde fluye leche y miel y ellos aborrecieron la tierra deseable uno dice ¿cómo es posible eso? dice no creyeron a su palabra pero si su corazón se embeleza con el amor precioso de Cristo cada vez que usted se sienta a leer la Biblia habrá cántico de ángeles en sus oídos y usted se deleitará con la voz de Dios que suena de manera pasible a través de la Biblia y usted va a gritar con gemidos indecibles Cristo y todo el codiciable la Biblia y toda ella codiciable lo voy a poner un ejemplo tonto ¿qué pasa cuando usted sale de su casa y se le queda el celular y va a mitad de camino usted ¿qué hace? se devuelve porque usted se siente incompleto sin el celular usted se siente que le falta algo usted se siente descomunicado usted se siente que como que no se va a hallar no va a poder hacer nada el resto del día porque el celular es el todo usted está equivocado ahora se le quedó la Biblia usted que dice ah bueno eso no es tan importante si no lo leo no hemos entendido esta gloriosa verdad Cristo y todo el codiciable por eso el escogido no sueña ni necesita para su felicidad tener joyas ni oro ni diamantes ni plata en abundancia ni el aplauso de los hombres ni la gloria terrenal sino que el escogido cada mañana se postra delante de su creador y le pide al Espíritu Santo que grabe en su corazón este regio himno para que sea el canto de su vida Cantares 516 Cristo y todo el codiciable por eso el escogido crece día a día en la gracia cuando yo leo la Biblia completa una de las grandes equivocaciones es que mucha gente lee ciertos pasajes de la Biblia o cierto libro de la Biblia no es correcto toda ella es codiciable toda ella es codiciable leer la Biblia completa me hace a mí un cristiano completo y entonces yo entiendo que ella toda y toda ella es codiciable y entonces el escogido de Dios de lo que más ya van a es crecer en la gracia y domingo tras domingo tiene comunión con el cuerpo de Cristo por eso de las cosas que más me da dolor a mí del no reunir físicamente es que la gente llegue temprano a la iglesia aquí el culto empieza a las 10 de la mañana pero la iglesia siempre la abro a las 7 de la mañana y la gente desde las 7 y media ya estaba llegando a orar a tener comunión porque no hay un deleite más grande Cristo y todo el codiciable el cuerpo de Cristo y todo el codiciable por eso cuando yo tengo una relación personal con mi Señor cuando yo digo mi amado es mío y yo soy suyo entonces hablo a tiempo y afuera de tiempo de las bellezas de mi amado y vayamos a cantar es capítulo 5 versículo 10 al 15 por favor cantar es capítulo 5 versículo 10 al 15 dice la palabra de Dios aquí la Tsunamita está muy enamorada de Salomón la Tsunamita es tipo de la iglesia Salomón es tipo de Cristo esto es una cosa brillante hermosa y entonces ella está muy enamorada y mire lo que dice Cantares capítulo 5 versículo 10 en adelante mi amado es blanco y rubio señalado entre 10.000 su cabeza como oro finísimo sus cabellos crespos negros como el cuervo sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores sus labios como lirios que destilan mirra fragante sus manos como anillos de oro engastados de jacintos su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros sus piernas como columna de mármol fundadas sobre basas de oro fino su aspecto como el líbano escogido como los cedros ella comienza a describir a su amado ella está muy muy enamorada de su amado el escogido vive siempre muy muy enamorado de cristo y entonces como ella no hay palabras humanas para describir la belleza de cristo entonces ella concluye verso 16 su paladar dulcísimo y todo el codiciable la esposa la sunamita poco a poco describe describe a su amado profundamente enamorada y se enardece ella ella se enciende de gozo ella recuerden la queja de cristo con la iglesia de éfeso o eres frío o eres caliente pero los tibios los vomitaré de mi boca ella enardecía su corazón de amor por su amado y eso al final ella grita cristo y todo el codiciable esta es la expresión de un alma que está completamente admirada de su dios y se humilla cada mañana para adorarle al dios de gracia lo que dice el apóstol pedro humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que él os esnaltezca cuando fuere tiempo este grito es una constante en los escogidos pues el amor de dios nos avasalla nos llena y nos satisface por completo quiero decirle algo si no tenemos hambre y sed de cristo es porque estamos llenos de nosotros mismos si no si para usted y para mí cristo no es lo único codiciable es porque nuestro orgullo y nuestra arrogancia nos ha llenado por completo yo no sé hebreo pero los exégetas y Juan Calvino habla de que en hebreo esta es una expresión intensísima y el escogido está tan agradecido con su salvador jesucristo que su corazón arde y levanta sus manos al cielo como águilas y su alma canta con alegría y se deleita de que todo su cristo es belleza de que lo mejor de cristo es cristo mismo y que fuera de cristo solo hay ídolos entonces canta cristo y todo el codiciable el salmo 19 10 dice cristo más deseable que el oro puro salmo 19 10 cristo más deseable que el oro puro yo yo me pongo a meditar muchas veces será que cristo es para mí más deseable que el oro puro si yo en mi billetera o en mi cuenta bancaria tengo 100 mil millones de pesos yo que digo bendecido amén gloria victoria aleluya gloria a dios pero si no tengo sino 100 pesos debería de ser de decir lo mismo entonces el problema está en que para cristo para nosotros perdón cristo no es todo codiciable como codiciamos las riquezas usted y yo como codiciamos el dinero y cuan poco codiciamos a cristo a quien él es digno de codiciar todos los días de nuestra vida la palabra tsunamita es en hebreo el femenino de salomón algún día lo veremos esto es una cosa tan hermosa porque la tsunamita se pareció tanto a salomón lo que está diciendo es que el escogido debe parecerse tanto a cristo su forma de hablar su forma de pensar yo debo andar como cristo anduvo y le voy a decir lo siguiente usted puede cuestionar seriamente su santidad si codicia más el mundo usted puede usted puede cuestionar seriamente su cristianismo si usted codicia más los placeres las riquezas y las diversiones sanas que la persona de cristo spurion dice miserable de aquel que no ha experimentado esta verdad cristo y todo el codiciable por eso la comunión del escogido con cristo es tal que no sólo lo codicia de vez en cuando o los domingos o en problemas sino que lo codicia a cada instante de su vida se acuerdan que hemos estudiado lo siguiente si usted sólo ora cuando está en problemas puntos suspensivos usted realmente está en problemas pero como si cristo es todo codiciable para mí entonces yo me deleito en adorarle entonces la belleza de cristo perfuma la santidad y entonces yo vengo a cantar alabanzas para él yo me deleito saboreando su palabra porque su palabra es un buffet es un gozo es una delicia tiene todas las tonalidades señor gracias por tu bendita y preciosa palabra señor el escogido brillan sus ojos al venir a la iglesia a adorar mateo 13 43 dice los justos resplandecerán como el sol por eso cada mañana después de que usted haya hablado con dios padre a través de su santa palabra su vida ha de brillar ante este mundo tan malo Spurgeon decía las lámparas no hablan brillan muchas veces usted y yo hablamos mucho brillamos poco que brille nuestra forma de vivir que brille nuestra forma de hablar que brille nuestra forma de pensar y que dios con su gracia nos haga caminar como es digno de Cristo pastor Germán se le cerró el micrófono pastor ya ahora sí ya ok tristemente tengo que decirlo muy poco disfrutan la suprema bienaventuranza de la presencia de Cristo porque están demasiado inmersos en el mundo y debido a la ignorancia extrema de Cristo demasiados cristianos se pierden de la presencia del Señor y por ello no pueden exclamar Cristo y todo el codiciable hebreos capítulo 5 verso 12 mire lo que dice la escritura por favor vamos a ir rápidamente hebreos capítulo 5 verso 12 la palabra de Dios es hermosa hebreos capítulo 5 verso 12 dice porque debiendo usted y yo debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y haber llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es nicho porque es niño muchas personas son inexpertas en la Biblia y expertos en medicina expertos en arquitectura expertos en software expertos en sistema yo no digo que no sea experto en todo pero así mismo usted debe ser experto en la palabra de Dios yo les suplico estudien todos los días estudien todos los días a Cristo su salvador pues la ciencia de Cristo crucificado es la más excelencia excelente de las ciencias y conocerlo a él es conocer todo lo que vale la pena conocer la ignorancia de Cristo es ruina eterna no codiciar a Cristo es el comienzo del infierno no amar a Cristo por encima de todas las cosas ya es un infierno primera de Corintios capítulo 6 verso 22 vayamos allá por favor primera de Corintios capítulo 16 capítulo 16 verso 22 mira lo que dice la palabra del Señor primera de Corintios capítulo 16 verso 22 el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema lo voy a decir en otra versión el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito a mí me da muchas veces temor de que hemos tomado el cristianismo como algo folclórico leer la Biblia de vez en cuando conocer algo de Jesucristo pero la falta de meditación en la palabra es terrible ladrón de la riqueza del corazón renovado la meditación de la Biblia es lo que más alimenta el alma cuando se combina con la oración por eso aquí la esposa medita mucho en cada detalle de su amado su cabello sus ojos sus piernas todo su ser y entonces ella llega al final con un clima hermoso y ella que dice Cristo y todo el codiciable yo le voy a pedir qué tal si usted y yo meditemos en los sufrimientos que soportó en la cruz Jesucristo para salvarnos pero con mucho pesar digo que la mayoría del pueblo cristiano está demasiado ocupado con las cosas del mundo porque tienen muchas cosas por hacer en el mundo y ya Cristo no es nada codiciable los ojos de muchas almas ya no se deleitan en las bellezas de Cristo pues están ciegas y su apetito por Dios ha desaparecido lo cual eso nos va a llevar a una ruina eterna sin duda alguna yo le voy a pedir lo siguiente que podamos ver que Cristo es el más hermoso de los siglos de los hombres por eso él es verdadero hombre y cante conmigo siempre cantares 516 Cristo y todo el codiciable pero yo tengo mucho pesar de que Cristo nos haya visitado a nuestras almas muchas veces y nosotros lo hemos desatendido cantares capítulo 3 versículo 1 al 3 vayamos allá por favor esto lo estudiamos en alguna ocasión en la iglesia pero se los quiero recordar cantares capítulo 3 versículo de 1 al 3 mira lo que dice la biblia por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé y dije me levantaré ahora y rodearé por la ciudad por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé me hallaron los guardias que rondan la ciudad y le dije habéis visto al que ama mi alma la única persona que ama su alma es Cristo y muchas veces usted y yo lo desatendemos aquí pasaba que la solamita había desatendido a su amado y su amado se había levantado de la cama y se había ido y la había dejado sola y en un momento de dificultad ella voltea y cuando ve que la cama está vacía ella entra en pánico y dice busqué al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé amada iglesia es un gran pecado aprender a vivir contento sin Cristo el rico opulento de la historia de rico y Lázaro cuando una son exegues del rico el rico era una persona correcta el rico era un benefactor de la sociedad el rico era alguien muy alabado por todo el mundo hasta el punto que su funeral fue extraordinario transmitido a todo el mundo toda su fortuna la hizo de una manera honorable entonces ¿qué pasó con el rico? Cristo enseña que el rico aprendió a vivir contento sin Dios el rico aprendió a vivir contento sin la escritura aprendió a vivir contento sin orar una hora al día en secreto y me temo que muchas personas están aprendiendo a vivir contentas sin Cristo el Señor y sin la Biblia Martín Lutero decía la Biblia no es antigua la Biblia no es moderna la Biblia es eterna por eso yo he escuchado a muchos creyentes que dicen pastor me lamento tanto de no poder leer la Biblia por las mañanas he hecho el intento de leerla por las mañanas pero siempre se me presenta algo y entonces salgo y digo después la leo voy de afán me tomo un café de afán y corro para la vecina tengo una junta muy importante me lamento tanto de no poder leer la Biblia por las mañanas que lo han hecho tantas veces que han tenido éxito en ello y ahora casi nunca la leen por la mañana ¿se acuerdan lo que dice Baxter? el que huye de Cristo en la mañana rara vez lo encontrará el resto del día le voy a decir lo siguiente no espere que por medio de una severa aflicción Dios le traiga de su rebeldía a sus pies de nuevo y aún así sería un bajo precio que pagar que Dios nos conceda la gracia de amar de tal manera a Cristo que si no tuviéramos nuestra porción de él estemos dispuestos a morir de hambre y de sed por él amados hermanos por eso muchos están tan ocupados en sus negocios del mundo que cuando tienen un pequeño espacio para ellos lo llenan de pura vanidad de diversión sana y todo tipo de cosas del mundo todo es vanidad de vanidades amada iglesia cuando su alma se engrandece Cristo se hace tan pequeño para usted que usted ya no va a poder verle por eso decía Juan el Bautista es necesario que Cristo crezca para que yo mengüe este versículo gráveselo por favor de Cantares 5 16 Cristo y todo el codiciable Cantares Colosenses 2 6 por favor vayamos allá Colosenses 2 6 ¿cuánto tiempo me queda pastor? el que necesite pero hasta las 3 no señor no señor no 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 quiero aburrirlos Colosenses 2 9 mire lo que dice porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad amada iglesia en Cristo no encontramos una flor u otra flor sino todo un paraíso todo un jardín Cristo es el cielo de los cielos el rey de reyes el señor de señores el cantar de los cantares ¿sabe qué dice Matos Henry? Dios es cristiforme Cristo es el exégeta del padre Jeremías capítulo 2 verso 5 vayamos allá rápidamente ya que el pastor me dio 10 minutitos más Jeremías capítulo 2 verso 5 mira lo que dice la Biblia perdónenme pero yo me emociono mucho cuando hablo la Biblia es que la Biblia es fascinante es un deleite saborear esto es un buffet Jeremías 2 de que Cristo de que Cristo debe pedir disculpas porque él es perfecto sin pecado fiel generoso y todo él codiciable pero muchas personas honran a Cristo a medias leen la Biblia a medias oran a medias y aceptan a un Cristo maestro a un Cristo milagrero a un Cristo dador de muchas cosas pero rechazan su cruz esa cruz de vida a nuestro pecado pero el escogido adora al Señor vive para Cristo en cualquier parte y en todas partes canta para igual lo que decía el apóstol Pablo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación en escasez en abundancia eso no tiene nada que ver y él lo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿por qué? porque Cristo y todo él codiciable santo de Dios quiero decirle lo siguiente cantar es 417 vayamos allá por favor cantar es 417 mira lo que dice la escritura cantar es 417 no me perdí dice la Biblia me perdí me perdí 416 es el último es 117 perdóname la vida por favor bueno es un texto muy hermoso donde habla la escritura de dice el Dios de gracia toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha lo dije al comienzo y en ti no hay mancha 116 y dulce nuestro lecho es de flores cantar es 417 perdón cantar es 47 toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha a mí eso me encanta Cristo en su iglesia en usted y en mí no ve un solo pecado porque su sangre y su milagro tan asombroso que nos ve perfectos nos ve santos nos ve sin mancha por eso jamás ni usted ni yo podríamos hacer nada extravagante por Cristo usted jamás va a poder decir es que he orado demasiado nunca podremos decir eso usted jamás podrá decir es que yo amo a Cristo demasiado jamás podrá decir eso decían los puritanos aunque la iglesia entera fuera sacrificada en una hecatombe Cristo es digno de ello por eso que Dios Espíritu Santo levante una iglesia con un amor tan singular por Cristo que pueda gritar Cristo y todo el codiciable y vamos a ir al último versículo Cantares capítulo 2 4 y 5 por favor Cantares capítulo 2 versículo 4 y 5 están ahí conmigo me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor sustentarme con pasas confiadamente con manzanas porque estoy enferma de amor aquí la tsunamita se encontraba en el palacio y entonces ella estaba feliz porque el amado la atendía la bendecía le daba manzano el manzano es un tipo de Cristo recuérdenlo eso lo enseña Cantares y ella estaba llena de gozo y llena de alegría y ella dice estoy enferma de amor por Cristo pero en otro texto dice ella en Cantares yo os conjuro oh doncella de Grusalén si hayáis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor por Cristo Cantares 5 8 Cantares 5 8 dice yo os conjuro doncella de Grusalén si hayáis a mi amado porque el amado se había ido porque se había ido porque ella lo había menospreciado porque se había ido porque ella no lo había atendido como merecía ser atendido entonces ella dice que le hagáis saber que estoy enferma de amor por él observen en Cantares 2 4 5 ella dice estoy enferma de amor por mi amado porque se encontraba bendecida grandemente pero en Cantares 4 8 ella se encontraba sola y en aflicción y grita mucho más háganle saber que estoy enferma de amor por Cristo el escogido de Dios siempre está enfermo de amor por Cristo tanto tanto en el lecho de flores como en la cama del dolor sabe que me gustaría iglesia que todos ustedes en esta pandemia se enfermaran quiero que todos se enfermen se enfermen de amor por Cristo por eso digo de Dios la verdadera prueba del amor es cuando nuestro amor permanece intacto sin importar la situación por eso Job es extraordinario porque aún en medio de la más terrible adversidad él amaba y él dijo yo sé que mi Redentor vive y que digo Job aunque él me matare en él confiaré termino con esto el amor de Cristo obra maravillas en mi alma porque cuando estoy sano él me enferma de amor por su persona y cuando estoy enfermo él me sana por gracia que Cristo sea codiciable por igual en la pobreza en la riqueza en la soledad en la compañía ahorita mucha gente se siente en aislamiento está bien una cosa es estar uno en aislamiento pero otra cosa es estar uno solo pero ¿por qué vamos a estar solo? tenemos a Cristo codiciable en esta vida codiciable Cristo en la soledad codiciable Cristo en la resurrección codiciable Cristo en el día del juicio codiciable Cristo por toda la eternidad por eso no existe la exageración cuando se habla de Cristo es imposible lisonjear a Cristo porque él es hermoso porque él es bello y es lo único que yo debo codiciar por encima de todas las cosas el problema es que la iglesia no está haciendo nada por su gran señor yo le suplico pongamos fin a nuestra propia gloria y comencemos y comencemos a darle gloria a Cristo yo sé que el pastor ha estado predicando fuimos criados con el principal propósito de glorificar el nombre del Señor por eso cantemos a una sola voz Cristo y todo el codiciable y trabajemos duro para ser como Cristo para que el cristianismo sea codiciable pero nuestro amor por el mundo ha hecho que el cristianismo no sea para nada codiciable voy a pedirle que incline su rostro un momento por favor señor permítenos entender esta gran verdad cantares 516 Cristo y todo el codiciable por eso todos nosotros necesitamos días difíciles para reconocer la dependencia total de Cristo y aprender que su gracia me es suficiente su gracia me basta perdónanos señor porque codiciamos tantas cosas del mundo pero es muy poco lo que a ti te codiciamos permítenos vivir señor permítenos servir en la iglesia teniendo a ti Cristo como el único público como dice la escritura vamos a hacer las cosas como para ti señor y no como para los hombres perdónanos codiciamos viajar tanto codiciamos tener un carro nuevo modelo 2030 codiciamos tener finca mansión yate codiciamos tantas cosas pero muy poco te codiciamos a ti tu ser tu persona y muy poco codiciamos la santidad no entendiendo que sin santidad nadie verá al señor gracias pastor por este privilegio tantas